Las fiestas de carnaval llegaron a su final. Diferentes ciudades de la región San Martín lo celebraron a lo largo del mes de febrero, según sus tradiciones y costumbres como en Lamas. Ayer se realizó el desfile del carnavalón acompañado por los chivos, niños y adultos disfrazados que participaron de un concurso alegórico. La actividad se desarrolló en la Plaza de Armas de la localidad. La primera pasada de la presentación, la segunda generada presentación. Aquí están los novios, los niños del barrio de Quichuaixpa, bajo la tutela del profesor Jorge Enrique Borivia Corta. Una presentación rápida frente al escenario. Carnaval 2020. Familia Ruiz Tuesta. No diga nombre, diga chivo. En niños, habrá la premiación 600 para el primero, 400 para el segundo. Gracias a la cortesía consejero, consejero, licenciado abogado, William Ramírez Cho. Ahí está haciendo su presencia. La presentación, Luis Pérez. Gracias Luis Pérez. Gracias 2020. Gran concurso alegórico organizado por la Municipalidad Provincial de Lamas. Aquí está, estos 10 mayores. Lamas ha hecho de esta actividad parte de su trayectoria. La visión que todos los años en el mes de febrero se desarrolla bajo estas características. Y al fondo estamos viendo el grupo también en el barrio de Zaragoza. ¿Van a ingresar un momento para su presentación? Hermosa reina, acompañado de un carro. Baila, baila, baila. Es. Baila, baila, baila. Es. Baila, baila, baila. T Soviet. How må, baila, baila. Org ¡Lizy Falcón! ¡Lizy! ¡Muy bien analizy! ¡Lizy! ¡Por supuesto! ¡Muy adentro! ¡Esta es la presentación y luego viene ya la premiación! ¡Saludos para el bombisto Hugo! Mientras que en Yurimaguas, turistas nacionales y extranjeros participaron durante el último fin de semana en el Carnaval Ecológico del Achiote, actividad que se realizó en la explanada del barrio La Dolorosa. Ahí están nuestros grandes amigos que vienen ya trabajando para hacer el trabajo que estoy dando tanto a la ciudad de México. ¡Lizy! El objetivo del Carnaval es revalorar sus propiedades, entre ellas es una gran fuente de vitamina A y que la sociedad cuide el medio ambiente de la deforestación y la contaminación de los lagos y ríos. ¡Lizy! 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 El personaje principal es el Chuyachaki, el guardián del bosque, quien sale de las orillas del río Paranapura, acompañado de los animales de la selva y su invitado especial, el Yakuruna. Bellas mujeres pintadas de celeste, que habitaban en las profundidades de los ríos y lagos, bailaron a ritmo de danzas selváticas. ¡Suscríbete al canal!